Y bueno, pues como ven, aquí está nuestra queridísima Dori, que ya casi se nos va, se nadaremos, nadaremos. No se llama este, albarito. Está hermosa, ¿apoco no? Está súper linda, la quiero, güey, la quiero mal, pedo. Ya lo sé, está divina nuestra querida Dori, que nos estuvo acompañando durante todo este mes, junto con Nemo, Nemo ya se fue la semana pasada, y bueno, pues ahora Dori quiere una nueva casa, y seguramente va a ser la tuya, que es lo que tienes que hacer, es muy sencillo. Mucha atención. En esta semana vamos a sacar cinco preguntas. Ok. Hoy la primer pregunta es, Dori estuvo en la alfombra roja de qué obra, y qué día. Lo dijimos al principio del programa, entonces. Exactamente, qué día y qué obra. También el día, qué payasa. Pues no, o sea, lunes, o sea, día y qué obra estuvo Dori acompañándonos. Ok. Ok. Y luego, en la semana, vamos a seguir sacando, obviamente, otras preguntas a través de nuestras redes sociales. Ok. Una por día. Perfecto. El próximo lunes. Entregamos a la Dori. Vamos a, vamos a esperar, vamos a soltar la última pregunta. Al principio del programa. Al principio del programa. Y al final. Y al final vamos a ver quién es de qué ganó. Ah, me parece. Y vamos a decir. ¿Quién manda las respuestas? Las respuestas correctas correctas. No vengas la próxima semana tampoco. Así que bueno, Dori se va, se va a tu casa y está buscando casa. Ah, y y luego los tacos, ¿quién se los va a llevar? También es importante decirlo. Hashtag, pon, eh, quiero tacos. Pero si son muchos los que ponen a todos. El primero que llegue. Ah, el primero. Nos vamos a ver. Sí, al de VIPink, arrobándome a mí, si quieren tacos al pastor, es arrobando a Memo López, y los invitamos ahí en zona rosa a comer unos tacos. Eso estaría bien. Qué fuerte la otra. A lo que hemos llegado. Nos vamos. Y las cocas las invita Alvarito del Álvaro. Las cocas, Álvaro, los tacos, y aquí, bueno, ya, a lo que sigue. Vamos, vamos. Rápido, también, eso sí es en serio también, ¿eh? Sí, claro. Este, lo de las donas que Married y Donuts nos regala. Exacto. Tenemos donas, eh, gourmet, entonces, ustedes digan, mándenme aquí, ¿quién? Adícenme. Digan dos, dos invitados que estuvieron hoy en nuestro programa, aquí en VIPink, y yo les regalo dos donas gourmet. Entonces, tenemos cinco para esta semana. Cinco. Ya se fueron, creo que dos, entonces, quedan tres personas. Entonces, manden, es el momento, tres, creo que ya se fueron. Bueno, ustedes manden. Tú manden ahorita. Y alquiero donas de Married y Donuts. Y si no le sacamos a Married y Donuts más para que. Más donas, así es. ¿Verdad? ¿Verdad Married y? Le digo que hasta me siento mal, ya tengo que regalar algo de del amor a salón, ¿no? Pues ya te tardaste. Por favor. Que pues, oye, ya todas muy pinches regaladoras y la única que es rica y poderosa no ha dado nada. No, ya di. Te ves. Qué payasa. Qué, qué podemos usar para. Un cambio de look. Un cambio de look para hombre y mujer. Ándale. Porque no haces igual, este, que te manden una foto, algo de cómo quieren cambiar su look. Y la, y la más fea la transformas. Y al más feo lo transformas. Pero es que ahí también estás discriminando y. ¿A los guapos? Es cierto. No, no, no. Los guapos mandemos nuestra foto. No, alguien que quiera cambiar de look. ¿Y por qué, no? O sea, quiero cambiar de look. No. Porque es mi cumpleaños. No. Porque estoy deprimida que me dejó el marido. No. Yo sí digo. Vamos a hacer una cosa, vamos. A veces hay gente que, o sea, no, no porque estén feas por adentro, sino por afuera. Sí. Que se sienten, o sea, de la fregada y de verdad como Betty la fea. Por eso. A ellos. Recuerda que tiene que ver mucho con su estado de ánimo. O sea. Por eso, pobrecitos. Hay que ayudar. Bueno, miren, ustedes manden, tienen que arrobar a VIP, me arroban a mí, arroba a Álvaro de la Mora, o arroba de la Mora Salón, y ponen su foto, y ponen rapidísimo. ¿Por qué? ¿No? Puede ser porque me estoy deprimido, porque es mi cumpleaños, porque me voy de viaje. Porque quiero conseguir no, veo porque no te quieran. Exactamente. Y de ahí todos decidimos. Le quiero bajar el marido. Exacto, perfecto. Y si el próximo lunes, ¿le parece o lo dejamos más? No, para el próximo lunes. El próximo lunes, si vengo, pues aquí lo decimos, si no vengo, ellos lo dicen. El viernes. Y los esperamos que este, para que vayan a de la Mora Salón, aquí muy cerca de Polanco, y les hacemos un cambio de imagen a una mujer y a un hombre. Exacto. Es en Polanco. Perfecto. Ya estás. ¿Qué chismes los traes? Que nos quedan cuatro mil chismes los traes. ¿Viste el cambio? Pues estábamos hablando de los Juegos Olímpicos, que bueno, sabemos que México ha tenido una pésima participación, lo cual no tiene que ver tampoco mucho con los atletas, sino que la CONADE ha hecho su desmadre como cada año, pero cada vez está peor. O sea, ¿sabías que hasta en la ropa se les olvidó avisar qué marcas llevaban? Y le tienes que avisar a este, al comité de los Juegos Olímpicos para que la puedan tomar en cuenta. Entonces, les quitaron la ropa de los patrocinios, imagínate. Y salieron con cada parche. ¿Una en China poblana, Manastín? Sí. Yo dije, ¿qué onda con esta? Bueno, ahorita ya llevamos la primer medalla. Qué tristeza, que esto solamente pasa en México. Quién, cuéntame, cuéntame quién da hoy. Y una cosa es que la ropa ajena se la ve en casa, pero esto es a nivel mundial. O sea. Además, ¿sabes qué? Justo platicábamos antes de que llegaras, que nos estabas corrigiendo un poco. Ajá. Que teníamos esta cuestión de que yo siento este año los juegos un poco no a mi alcance, porque estamos muy acostumbrados a que te veías la última hora de la noticiero de la mañana. Sí, ahí lo que yo te decía es que difería contigo, porque a lo mejor estábamos acostumbrados a verlos en Televisa y en Televisión Azteca. Pero realmente hoy el abanico fue mucho más extenso, tuvieron más audiencia que otras veces, porque, por ejemplo, ESPN dedicó cuatro canales a transmitir todas las contiendas. Fox también hizo lo mismo. También estuvo Claro Video, que sabemos que ellos son los que compraron los derechos, que Slim los tuvo. Tú puedes descargar gratis Claro Video y ver los juegos, te hacen resúmenes, te hacen todo. ¿Pero qué es lo que pagas, no? No es como Netflix y estas cosas. No, claro, es porque no, es gratuita y tiene más de 10 millones ya de suscriptores por los Juegos Olímpicos. Exacto, por eso te decía que son los juegos más interactivos. Además los tenías en Televisión Abierta en Canal 11 y en Canal 22. En Canal 11 y 22, sí, sí. Con unos muy buenos resúmenes. La diferencia es que nosotros estábamos acostumbrados, pero la gente nueva realmente, los millennials, toda la gente que está en redes sociales, estuvo atento. Y los tenías así, o sea, tenías aquí el momento y fueron los juegos más vistos por toda la, todo el despliegue digital que tuvieron esta vez. Sí, pero imagínate, si hubieran participado las otras dos televisoras, serían mucho más vistos. No puedes decir. Es que no. O sea, sí, pero al final. La neta. Recuerda que esto es un negocio que al final también. Sí, mi amor, pero antes, o sea, tú ibas por las funditas y ahí estaban los juegos. Que competía Ana Guevara, todo mundo se paralizaba y veía. Pero es lo mismo al final. Y ahorita. Sí, no, porque al final no tenías esa opción de híjole, hoy no vi los clavados. Te metes, por ejemplo, a la aplicación y ahí está el resumen, y están los clavados y te lo desglosan perfecto. Sí, pero ya no sé. Entras a YouTube. Sí, yo también. La mamalucha. El broso. El broso. El broso. Más bien, yo creo que es, recuerda que. Para los chavos es. Exactamente. Algo que decía muy importante uno de los ejecutivos, que México está muy acostumbrado a verlo de siempre, o sea, estás acostumbrado al canal de las estrellas. Que desaparece. Ahora cuéntanos. Eso lo comentamos desde la semana pasada, que cambia de slogan el canal de las estrellas, pues cambia la imagen, es la primera vez que acepta Televisa que toquen la estrella del canal de las estrellas, no desaparece como tal. Tal cual. Pero el eslogan ya viene diferido, quieren llegar a otro tipo de público, solamente lo que habíamos dicho, los promocionales fueron 20 exclusivos, los que estuvieron ahí. Sí, ya sé, batearon a muchísimos. La lista es inmensa, y el lunes es el cambio más, yo creo que el segundo cambio más grande en la historia de la televisión abierta, porque el primero fue cuando Azteca le estaba robando el rating a Televisa, cambian sus colores a azul, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cambiaron, sacaron a Jacobo Sabludovski, entra Guillermo Ortega y demás. Ahora son las dos televisoras que van a tener cambios muy drásticos. El mismo día además. Exactamente, por la parte de Televisa va a entrar un night show con este Aradela Torre, los lunes a las diez y media, y de martes a jueves va a estar Yago. Yago. De diez a diez y media es el noticiero, que se acorta media hora, pero va a tener una parte digital muy interactiva, cosa que no lo tenía antes. Que ahora viene. Sabemos que va Denise. Denise, exacto. Este, viene también nueva imagen en todos los noticieros, se estrenan tres telenovelas, que es tres veces Ana, Mujeres de Negro, y bueno, ya mencionamos Yago, que no son telenovelas, son teleseries. No como teleseries, exacto. Viene también cambios de programación, en cuestión de unitarios, nuevas temporadas de algunas cosas, y programas de concurso. Por su parte Azteca, ya sabemos que cambia de nombre a Estudio 7, Estudio 13, viene la super serie de Julio César Chávez y de Entrecorrer y Vivir, que es la primera producción de Azteca que se vendió a Blim, y que se van a empezar a transmitir de forma simultánea. Eso es. A partir de octubre. Donde está el papasote de Badir Derbez, que ya estuvimos ahí. De, de. El piloto, ¿no? Alejandro Camacho. Sí, Alejandro Camacho, que ahí aborda la vida, todos los excesos que tuvieron los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez, así es. Y esto es por los, por el cincuenta aniversario del autódromo, justamente se hace esta, esta serie que se está vendiendo muchísimo dinero, y es una de las tres series por las que Azteca está apostando. No, porque independiente, por ejemplo, Juan Gabriel, recuerda que esta es una coproducción, está Disney, está Telemundo, todo mundo tiene ahí una mano, pero 100% Azteca es la primera entre Correr y Vivir, y ya te tengo los otros tres títulos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Rosario Tijeras, que ya sabíamos, y esa se estrena en noviembre, viene el remake de Nada Personal. Guau. Guau. Eso sí va a estar increíble. Exactamente, esa se estrena en febrero. Que sería el primer remake de TV Azteca. Exactamente, y luego viene La Fiscal de Hierro. Yo estuve en la película de El Fiscal de Hierro 3, con Chavilla. Bueno, y La Fiscal de Hierro 3 son las tres nuevas superseries que Azteca va a presentar en octubre en MIPCOM, que es la feria de televisión más importante del mundo, que se hace en Cannes, y bueno, pues esa es su carta fuerte. Guau. ¿Qué tal ves tú este cambio? A mí me encanta, lo que sí dudo es, por ejemplo, en Azteca 7 desaparecieron los Simpsons. No es cierto, de verdad. Sabemos que era un ícono del canal. Sí, claro, claro. Pues mencionaba uno de los ejecutivos que el problema es que como ya está muy quemado, por ejemplo en Fox, bajaba la audiencia, y aparte como van a tener desde las tres de la tarde a las diez de la noche, la mayoría de los programas son producciones originales y en vivo, porque van a tener su noticiero, su revista también, o sea, ya van como para un público más familiar, viene la serie de Entrecorrer y Vivir en octubre, pero también viene la de Julio César Chávez. Pero además este tipo de series ya no las están haciendo ellos en los estudios, es decir, ya todo lo que hacían de telenovelas ya están básicamente obsoletas, ya no están haciendo telenovelas. Pero ¿saben quién sí está fresco actualmente? Venga, ya se, ya se. Nuestro queridísimo invitado, Eliseo Robles. Eliseo. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Eliseo? Venga Eliseo, pásale, pásale. Ven, bienvenido. No, 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 bueno, nada más vean esto. Hola querido. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Pasa. Pasa Eliseo. Bienvenido, pásale, siéntate. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras. A la hora que quieras. Ah, bueno, aquí me quedo ya. Ya, ya la vamos. Cuéntanos Eliseo, ¿qué nos traes? ¿Qué sorpresas traes? A ver, de entrada yo tengo una duda. Vamos entrando, porque dice Eliseo Robles Junior. ¿Sí eres Junior? Sí, el oficial, porque yo pongo ahí y salen otros. Yo soy el oficial, lo que pasa es que usan mi nombre o mi medio hermano, pero yo soy Eliseo Robles Junior. ¿Tienes un hermano que se llama igual? Sí. Nada más que él no es Junior y yo sí. Ah, ok. Tú sí eres firmado, el Junior firmado. Sí. Sí, bueno, vamos a arrancar desde ahí para no evitar confusiones. Sí, sí. Entonces Eliseo nos vienes a presentar ni volviendo a nacer. Sí, exactamente. Pero, ¿sabes qué? Yo no me presento como Eliseo Robles, además que aquí pues ya pusieron el Junior. El Junior. La verdad, te soy bien sincero, no, yo soy mexicano 100% y el Junior no va dentro de mi cultura, dentro de mi horizonte ni nada de eso. Entonces, pues ya salió así, pero yo soy Eliseo Robles. Eliseo Robles. ¿El Junior? Soy regiomontano, soy de Monterrey. Sí, allá soy. ¿Ni se nota? Oye, ¿cuánto mides? Ah, es quién sabe. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién sabe? Un 72, creo, por ahí. Que pase la cinta, ¿no? Sí, sí, por ahí. No te equivoques, Álvaro, es así. Un 72, creo, al 72. Es más alto. Yo creo que es más alto también. Sí. Fíjate, lo estás presentando, es un sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no? Sí, lo estamos presentando aquí en la Ciudad de México. Ya en Monterrey tiene tres meses en radio y está ahorita en el segundo lugar de todo el gusto del público, ¿verdad? En general, en todas las estaciones FM AM. Este, vamos entrando aquí en Banda Max, también presentamos el video. Y este, pues muy contento, muy bendecido, gracias a Dios. Fíjate que vamos a tener regalos para que vayan al concierto de Banda Max, ¿no? Claro, vamos a tener un pase doble para... Ahí vamos a estar en los prensitos. Ah, gracias. Mira. Sí, ahí vamos a estar, gracias a Dios. Oye, tú eres un chico bastante atractivo. Ah. Entonces, no. Ah, sí. Es la neta, o sea. Es la plumilla. Es la neta. Digo, a lo mejor te vas a decir, ay, ahí va la pregunta incómoda, pero bueno, o sea, tu medio hermano sacó una peli, se cacharon ahí unos videos de... teniendo sexo. Sí, sí. Y a lo mejor dicen que no estaba preparado, que estaba preparado o no. O sea, ¿tú qué opinas de...? O sea... Creo que no, eh. No, creo que no, no. Por lo que he escuchado en... este... creo que no, que al parecer lo subió la muchacha. Creo, no sé. Ajá. La neta, no sé, porque yo no convivo con él. Pero por lo que platican ahí la familia, mis tíos, o los primos, o etcétera. Esta niña Viviana Cepeda. Pero bueno. Ella fue, pero no, te digo, mentiría, Dios. No es castigar. Tú en tu vida privada... Sí. ¿Te has grabado? Eróticamente. No, nunca. ¿Nunca? No te ha dicho. ¡Nunca digas! ¡Nunca digas! ¡Nunca digas! Porque mira, no venía preparado, ¿no? Pero... Me salen perfectas. Sí, yo ya sé. ¿Nunca lo harías? ¿No te gustaría? Pues... A lo mejor, no sé. Pero no lo des. Quédatelo tú. Sí, no lo sé, a lo mejor. Que sea con tu celular. Con tu celular. Que no lo pases. A lo mejor sí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Tengo... Tres años y medio, voy a empezar. Tres años. Y... ¿Cómo iniciaste? O sea... ¿Qué dijiste un día? Quiero ser cantante. No, fíjate que... Tengo cinco años. Yo tengo... Tuve un programa... Este... Tengo un año que no. Pero tuve un programa en la tele. Ok. En donde yo radico. Que es allá en... En Mission, Texas. Es al sur. La frontera con Reynosa. Este... Que se ve desde Laredo hasta Brownsville. Desde Matamoros hasta el Nuevo Laredo. Este... Y... Hicieron un concurso. Una televisora de ahí local. ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí. Claro. En Televisa, que es donde tenía yo el programa. Este... Y... Yo era juez. Como tipo la voz, ¿no? Pero era la voz del Valle de Texas, ¿verdad? Está padre. Sí, pues... Y entonces de ahí ya se cuenta que... Pues yo veía unos talentos... Bien... La verdad... Bien... Cabrón. O sea, bien... Muy fregones. Este... Y... Y ahí fue donde yo dije... A ver... Toda mi familia canta. Porque por el lado de mi mamá... También... Tengo... Primos... Que... También... Son conocidos. Eh... Tengo una tía muy conocida. Tejana también. Y por parte... Cuéntanos quiénes son. Cuéntanos para que la gente sepa también. Bueno, pues por parte de mi mamá... Eh... Este muchacho, Peewey, es mi primo. Ah, mira. Este... Sí, es mi primo. Y... Hay una cantante tejana, creo, no creo que... Que se acuerden ustedes de Elsa García. Este... Y ella es... Yo no. Que es... Camelia... La tejana. No, no, no. Fue una cantante muy famosa allá también. Ok. Este... Y... Un grupo intenso también, el cantante es mi primo. Eh... Que también es un grupo norteño. Sí. Sí. Entonces... Y por parte de mi papá, pues es mi tío Salomón, este otro, mi medio hermano, eh... Pues todos. Está raro que tengan el mismo nombre. No, eh. ¿Cómo? No, porque mi papá, mi medio hermano se llama igual. Álvaro de la Mora igual. No, pues yo soy Álvaro Fernando. Él es Álvaro Fernando. Él es Álvaro Fernando. Él es Álvaro Fernando. Exactamente. O sea, pero nos puso el Fernando a los dos. Tú eres Álvaro. Yo tengo un primo que se llama igual que yo. Carlos Aguillón. Pero del primo, joder. Se apellide igual, Carlos Aguillón. Sí. Sí. No, acá, pues se me hace cuenta que... Yo, por ejemplo, digo, a mí eso del Junior yo nunca lo he... Es más, quítalo. Póntelo tú. A mí no me importa, pero pues no me puedo poner perro, gato. Porque no, me llamo Eliseo Robles, ¿verdad? O sea, no me puedo cambiar el nombre. Y es difícil de... Ahorita que vamos empezando que... La verdad, hemos batallado mucho y hemos estado echándole muchas ganas y... Y nos la pasamos escribiendo, haciendo videos, checando canciones, invirtiendo de una parte a otra. Pues uno todavía... Pero cada quien por su lado. Soy bien honesto, pues ahorita todavía no estamos generando nada de... Sí, claro. Y todo nos está costando a mí. Vas a formar independiente. Sí, claro. Ni pido ayuda, ni mi papá, ni a nadie. Pero tu familia que está en el medio también no te han dicho, oye, te voy a ayudar, te voy a apoyar. No, no, no. Fíjate que yo soy de las personas que me gusta llegar por mis propios méritos. Y lo que yo he hecho en la vida, este... ¿Te sabe más? Y... Lo que he querido en la vida, gracias a Dios, lo he tenido. Entonces dije, ahorita, esto no va a ser la excepción, ¿me entiendes? Entonces, le estamos echando muchas ganas, no ha sido nada fácil. Pero, ¿por qué te digo que de repente la gente está esperando ver a otro liceo? Y es otro. Pero, pues... Pues eso ya no es problema mío, ¿verdad? Pero este es el liceo guapo. Este es el liceo guapo. Sí, ese es el. Papacito. Y eso que... Y eso que no me has probado. No, no sé. Si ustedes vieron el otro video, el otro, el que vamos a hacer ahora, sí, mira. Exactamente. Oye, liceo, cuéntale a nuestro público, ¿qué puede esperar de ti? ¿Dónde puede conseguir tu música? ¿Dónde te vas a presentar? Cuéntanos. Sí, allá acabamos de terminar y... de terminar de grabar el disco y va a estar allá donde ya tengo mi... Tu público. Y les digo, vamos empezando, está el disco ya a la venta en todas las plataformas digitales. Ok. Cuando dices allá, estás hablando de Estados Unidos. Me refiero a que allá a la venta sí lo van a poder encontrar la gente de allá en tiendas como Target y Chibi y eso. Ok. Pero aquí todavía no. Pero estamos luchando con eso para poderlo presentar aquí porque, pues, eso sería un sueño, te lo juro que... ¿Es banda? Sí, es música norteña de acordeón y órgano. Es diferente la música del papá y de todo. ¿A cuántos cuervos mataste para hacer esto? No sé. Necesitas preguntar a él. Es el diseñador. Oh, de Vincent. Fíjate que a mí me chulean siempre mis camisas porque vienen de Vincent. Sí, sí. Está padre. Me gusta. A mí me las mandan hasta allá. Hijo, a mí no me mandan ni nada. Sí. Afortunado, pues, ¿qué? Me mandaste un video como el de tu hermano. Es eso, Vincent. Es eso, porque ahorita mismo te lo mando. No, no. Me gusta mucho su ropa y, pues, ahí todo. Sí, es muy bueno. Gracias de él. Ahí en pasaje. Oye, la letra de las canciones, ¿quién la hace? ¿Tú escribes? Casi todas las del disco yo las hice, pero ni volviendo a nacer, es de Juan Diego Sandoval. Es un escritor muy conocido de Culiacán que le ha hecho a muchos artistas, a bandas como El Recodo y a todos. Ahorita vamos a ver en un recuadro partes del video. De, de. Que vienes bien. No, porque traigo el mismo saco. Es parte de la promoción, no te preocupes. Sí, claro. Mi familia de Tatiana. Sí. Imagínate Tatiana. Ay, la misma estrella. Ay, la misma estrella. Oye, y en este video, ¿con quién sales? Salgo con una muchacha que es eh. ¿Por qué no te pones rojo tú? Pero no. Te traba. Es una, es una, es una buena amiga de ella. Muy buena amiga. Muy buena amiga. Muy muy buena amiga. Sí, una muy buena amiga. ¿Por qué también quieres una muy buena amiga? Yo puedo ser muy buena amiga. Considerarla una de tus mejores amigas. ¿El mejor? Te casas con... ¡Ah! 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 Así es, ¿eh? Suelos en muerto. Pero si tú que me estás viendo, anillo rápido, anillo. Porque me digas, te le voy. Ya, ya, ya. Me voy. Las tortillas ya me gustan. De norte. No te confundas. No te confundas. Oye, ¿y dedicas a alguien esa esa rola? No, no, pues. A tu gran amiga. No. No, porque está ni volviendo a nacer. A todas las mujeres infieles, ¿verdad? Porque. Le fueron infieles. Ay, mira, ahí vas. Entonces, sí te la dedica. Por lo regular, sí, pero nos echan la culpa a nosotros, los hombres. Malditas. Que nosotros somos los cabrones, pero no. Ahorita se está usando mucho el cincuenta y cincuenta, ¿verdad? Entonces, es para ellos, ni volviendo a nacer. O sea, que te fueron infiel. Ni nada. No, no, no. No mientas. No mientas. No, no, no. A mí me gusta, o sea, no te creas. No. No, no, no. Este. Pero. Pues, aquí está. Oye, ¿en vivo vas a estar en Mandamax? Vamos a estar el veintinueve, creo que son los premios, ¿no? Ahí vamos a estar. Este. Vas a hacer algún showcase o algún otro lado. Creo que sí, estamos por confirmarnos eso, pero, pero sí, vamos a estar, ya está el video ahí también. Vamos a estar en Alfombra Roja y ahí vamos a estar en los premios. Ojalá se echen la vuelta. ¿De aquí te vas para más estados? Eh, bueno, ahorita estamos en promoción. En Tour de Medio. En lo que, en lo, es donde estoy en radio, ¿me entiendes? Que te digo que estamos en el segundo lugar, que me tiene muy contento, estamos en. Sí, porque no es fácil. No es fácil. La verdad que no, no, no ha sido nada fácil. Te digo, tengo tres años, se burlan porque dicen, ya, ya cámbiale del ni volviendo. Se me hace una muy buena canción. Sí, claro. Que tengo un año que saqué a dar a conocer, pero no me habían dado la oportunidad de compartirla en radio, entonces, se me hizo un muy buen tema como para compartirlo. Pregúntale a Ivonne Avilés. Sigue su post... Sigue su post... Sigue proponiendo Piquito de Pollo. Piquito de Pollo. No, este... No, este... Pero... Aquí estuvo. Pero... Ahorita... Piquito de... Ya, eso me la sé. Vamos a estar en San Luis, vamos a estar en, en esta, en Saltillo, en Laredo, o sea, gran parte de Tamaulipas, en Tampico, en, en, en Victoria, en Monterrey, vamos a estar... ¿Y con qué artistas te gustaría interactuar? No, pues, ahorita con nadie. No, este... No, no sé con quién me pongan, con quién me pongan. Pero alguien que tú admires. No, pues, admirar yo creo que no me pondrían ahorita todavía, ¿verdad? Sí. Pero que, este... Pues, yo admiro artistas, yo creo que México ha dado los mejores artistas, estaba mencionando hace rato que artistas que yo creo que en el mundo, o sea, han tenido la creatividad como lo han tenido los artistas de nosotros, una voz como la de Yuri, un, un, un talento como el de Juan Gabriel, la voz de Vicente Fernández, no sé, eh, artistas como José Alfredo Jiménez que no, no van a volver a existir y, pues, yo admiro a los artistas de aquí. ¿Qué tan pesado es traer el nombre de tu papá atrás? Pues, por una parte... ¿Te has abierto puertas? Por una parte me he abierto puertas y por otra parte, pues... Porque también sé que el apoyo no ha sido mucho. No, no, ninguno, ninguno, pero... Porque me he abierto muchas puertas, pues, el hijo de él, el que es muy conocido, ¿verdad? Este... Te abren las estaciones de radio, te apoyan y... Y en eso sí, pero, pues, ya ves que a veces existe el que, eh, no, pues, no canta igual que su papá, no es igual, pero no... Yo creo que tenemos que ser únicos y yo tengo mi propio estilo, yo tengo... Pero es parte del proceso. Sí, claro, y... Y se trata de que el... Que a la gente le llegue el corazón lo que uno escribe y lo que uno interpreta. Eso es lo que quiero que la gente... Este... Ay, qué bonito, me enamoré. Que... Que lo que... Lo que la gente le llegue, ¿me entiendes? Entonces, todos los mensajes que tiene que salir de uno, como... Pues, como... Está intentando apenas... Es... Puras cosas positivas y puras bendiciones. Oye, y como compositor, ¿has hecho, eh... ¿Has hecho alguna canción pensada para algún artista? Que dices, me encantaría que esta la cantara... No, fíjate que lo... Lo... Lo poco que he escrito es... Son canciones que... Que yo... Voy a cantar o que ya he cantado, ¿no entiendes? Oye, pues, a todo el público que nos está ahorita viendo, es bien importante que sigan a Eliseo Robles En todas tus cuentas... Veo que tienes Facebook, Eliseo Robles, es así... Sí... Instagram, Eliseo Robles Salinas... Y arroba, Eliseo Robles Sal... En Twitter... Pero tienes dos... El otro es... Bueno, el... El... El Twitter es Eliseo Robles Off de oficial... Ok... Ahí estamos... Síganlo, chicas, chicos, todos, los siguen... Escuchen su música... Escuchen su música... Sí... Va a estar en Banda Max... Y bueno, pues, siempre un placer tenerte con nosotros... Sí... Mira, te tenemos un regalazo... ¡Ah! Está empare... Tu taza, el VIP... Sí, ahí está... A las personas... Gracias, ¿no? En serio, qué... Qué bonito detalle... Las personas que me siguen, yo... Me llegan notificaciones en mi página y yo les correspondo el seguimiento... ¡Ah! Para siempre estar en contacto... En contacto... Perfecto... Por eso tengo, gracias a Dios, ya voy para los cien mil seguidores... ¡Ah! Muy bien... Ahí te encargo, ahí te encargo... Pues, nosotros te vamos a seguir, Eliseo, así que síguenos a través de nuestras redes... No, pues, muchas gracias... ¡Gracias, Eliseo, la verdad, por acompañarnos! ¡Gracias, Eliseo, la verdad, por acompañarnos! Sí, claro, les deseo que Dios los bendiga a ustedes con su programa... Y a toda la gente que los ve, que los siga viendo... Porque de aquí van a recibir puras cosas buenas... ¡Eres un sol! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron y nos siguieron al Barito del Amor! Es un placer compartir contigo... Gracias, gracias... ¡Gracias! El próximo lunes está con nosotros Memo López, gracias... Borrellito de Oro, Abraham, en controles... Y bueno, pues, Dori se va la próxima semana... Mañana tenemos una repetición a las dos de la tarde y el próximo viernes a la una. Yo soy Ruberli, me despido en esta emisión de VIP, pero los dejo con los ojos más bellos de la Condesa... Los de Kate y su click con Kate... Vámonos y regresamos... Yo soy Ruberli en VIP y esto... ¡Ya está! ¡Bye! RadioTV.mx presentó... Y ya está! Toda la tarde, sin embargo. La tarde. Seguir también, no le estaba perdiendo. Que te sorprende. No? No. Y ya está! Te... Te... No.